8.01 de la mañana, besitos queridos, llega el primer noticiero de la comunidad, mi querida Ali. Un noticiero que se preocupa por todas las cosas que suceden ahí en su barrio, siempre trabajando de la mano con la autoridad para tratar de llevar al desarrollo a nuestra ciudad. Siempre preocupado por ustedes, 8.01 de la mañana, pongan en pantalla los nexos en los cuales, a través de las redes sociales, ustedes nos dejan sus preocupaciones, puede ser Twitter, puede ser, en este caso, WhatsApp, cualquiera de esas líneas, en las cuales ustedes pueden estar conectados. Este es el tráfico de la ciudad, lo que nos acaban de poner, y como pueden ver, todo está rojo, todo está rojo. ¡Qué bárbaro, no! Miren el tráfico, vamos a irnos a un punto de los que están más complicados, es el trébol de la ciudad de Quito, el trébol está rojo, pero aquí el tráfico está conflictuado, pero por todo lado, miren el sur de la ciudad, miren, este es el sur de la ciudad, ¿no? Es complicado, alrededor del sur, esta es toda la Velasco Ibarra, la Pedro López, Pedro Pinto, todos los sectores del centro sur de la ciudad, complicado, llegan al trébol, y en el trébol la bajada de la vía de la autopista Rumunahui está también con problemas, el intercambiador también tiene algo de tráfico, y hay mucho tráfico que viene del sur de Quito, tráfico del sur hacia el norte de la ciudad está complicadito. Si vamos hacia el norte de la ciudad, el panorama por la avenida occidental es la misma, miren, por la Mariscal Sucre, todo este chorizo rojo es el tráfico que se tiene, miren, toda la avenida occidental, miren, o sea, la Mariscal Sucre tiene un tráfico sumamente fuerte, de norte a sur, pero sumamente fuerte. Acá también estamos viendo, miren, esta es la vía, la Galo Plaza Lazo, que también habíamos dicho tempranamente, se estaba comenzando a llenar de autos, ahora está repleto de autos, varias vías de Quito, a esta hora sí, el tráfico está incesante, la señora Bolívar también presenta mucha carga. Paciencia, Quito ya está encendido, el tráfico en plenitud a esta hora. Por eso, a salir con tiempo y a ver cuáles son las calles alternativas para que no le coja el tráfico. Bueno, arranquemos de prece. Vamos a arrancar, les contamos que con el fin de prevenir el trabajo infantil, el uso de drogas y el control del espacio público a través de un operativo realizado por la Policía Nacional y entidades municipales, se logró capturar a una mujer que aparentemente usaba a niños para que mendiguen en las calles. Una mujer que se encontraba con sus hijos menores de edad realizando aparentemente trabajo infantil y mendicidad en las calles de Isabela Católica y Luis Cordero fue aprehendida en un operativo realizado por la Secretaría de Inclusión Social, la DINAPEN, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, entre otras entidades del municipio. Hemos venido insistiéndoles en que asistan a los espacios y los sitios de contención que tenemos como municipio de Quito, el Patronato San José, que son los guaguaquindes y los guaguacentros. Lamentablemente nunca accedieron. Por otra parte, los niños afectados se los trasladó a las oficinas de la DINAPEN para el procedimiento correspondiente. Que los niños no tienen que estar en la calle, los niños no es un objeto. Por eso es que hemos hecho convenios con la Secretaría y con el municipio, que son los que nos están apoyando para poder ingresar a los niños a los diferentes guaguaquindes. Por otra parte, se revisó la identidad de la madre del infante y se encontró que tenía una boleta de captura por trata de menores y delincuencia organizada. A la madre ya va a ser trasladada, conforme la disposición de la autoridad competente, hacia el centro regional de la Tacunga y los niños ya fueron trasladados a una casa de acogida de aquí, del distrito metropolitano de Quito. El operativo realizado por entidades municipales tiene como objeto prevenir el trabajo infantil, el uso de las drogas en el espacio público y el control del mismo para la seguridad integral de la ciudadanía. Hemos ya activado prácticamente 78 cámaras adicionales a las 600 que ya teníamos instaladas y con eso vamos a ir analizando todo lo que en georreferenciación nos puede analizar y también nos puede ayudar para prevenir. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, las provincias de la región Sierra Central y Sur son las de mayor incidencia de esta condición. Son resultados ya el año anterior de aproximadamente 550 operativos conjuntos en donde se abordó a 750 menores de edad, los mismos, que obviamente se realizó un trabajo interinstitucional y se dio atención a los menores. A decir de las autoridades, los operativos interinstitucionales se seguirán realizando en los lugares con mayor incidencia de esta problemática. Informó Patricia Aldaz. Vamos a contarles ahora que dos sujetos que presuntamente robaban a borde de una motocicleta fueron detenidos en el sur del distrito metropolitano de Quito. Los perjudicados reconocieron a los pillos que cuentan, claro, con antecedentes penales. Policiales, veamos. ¿Cómo que le robaron a la persona equivocada o no fue su día de suerte? El perjudicado relató que estaba en su vehículo esperando que el semáforo habilite la circulación cuando alguien metió la mano por la ventana y le arranchó el celular. Vi que pasó una moto, pero no me percaté que se han parado en una esquina, se baja un individuo, me baja el celular y se fueron. Motorizados que patrullaban por el sector de La Mena fueron alertados del hecho. Uno de ellos logró ver por dónde fue la motocicleta y empezó la persecución que terminó en el redondel del mercado mayorista. Los ciudadanos cogieron la maldonada con dirección al norte, haciendo caso omiso a nuestro llamado a que se detengan. En la persecución arrojan algunas de las evidencias del celular, presumimos que también el arma blanca. El dueño del celular también se sumó al trabajo policial. El hombre reconoció su teléfono y al tipo que lo arranchó. La modalidad de andar robando en motocicleta se ha vuelto común. Casi siempre van dos y es el copiloto quien ejecuta los asaltos. Nuestro personal estaba ya atento a este tipo de ilícitos. Aprovechan el menor descuido para robar. En ocasiones utilizan la intimidación con armas blancas o de fuego para someter a las víctimas que salen a trabajar, estudiar. Hombres, mujeres y jóvenes están en la mira de los amigos de las manos largas. Ojalá con la denuncia que voy a hacer, ojalá hagan algo para que no salgan un tiempo prudente por lo menos. En esta ocasión les capturaron en delito flagrante con celulares que presuntamente robaron en diferentes puntos del sur de la ciudad. Dos perjudicados les reconocieron plenamente. En Quito informó Iván Casamen. El problema es nuestra normativa, nuestras leyes. Miren ustedes, el oficial de policía en Guayaquil, que tuvo que utilizar su pistola de provisión. Y lamentablemente, digo lamentable porque la muerte de un ser humano no es la muerte de un ser humano, pero le mató a un adolescente que tenía 16 celulares y tenía pistola. El problema son nuestras leyes. O sea, tenemos que endurecer leyes, sin duda, para que el ciudadano, que no es el pillo, el ciudadano que gana y hace con su trabajo su vida, no esté a la orden de estos sinvergüences. Y encima de eso, claro, con nuestras leyes, ustedes han visto cómo se actúa, sale casi inmediatamente. Entonces, claro, la misma población dice, ojalá sirva de algo. Así que ojalá algún rato se vaya ajustando esto, ajustando esto en beneficio de tener leyes adecuadas y evidentemente, pues, los pillos a buen recaudo. Sofía Ventimilla, ella está en la estación provisional de Turubamba del Trole. ¿Por qué está ahí? Nos va a informar sobre los trabajos de mantenimiento de la vía. Pues, esta vía exclusiva del medio de transporte. Así que, Sofía, un buen día de nuevo. El sol está incesante. Ahora sí el sol, 8 de la mañana está, pero terrible. Yo que salí un ratito mientras le veía a Miguel, el sol está, pero alto. Lo que quiere decir que los rayos UV, Sofía, 12 el día, 13, 12 grados. 12, el índice 13-12. Adelante, por favor. Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Por favor, a cuidarse, en especial en horas del mediodía, donde el sol está totalmente perpendicular y es donde más afecta. El pronóstico del Inami dice que los próximos tres meses tendremos este clima, así que hay que adaptarse y tomar las precauciones del caso. Mucha atención a la siguiente información, puesto que aquí en el sur de la capital continúan los trabajos de repavimentación, en especial en el carril exclusivo del Trole y Lecovía, este transporte metropolitano. Y hay varias modificaciones en las paradas, para lo cual vamos a hablar con Darío Chávez, quien es el representante de la empresa metropolitana de pasajeros, para que nos amplíe la información. Muy buenos días, Darío. Más o menos durará un mes este tipo de trabajos. Explicarnos, por favor, los carriles, en qué sentido están suspendidas la circulación al momento y por dónde está transitando este bus de transporte metropolitano. Sí, en efecto, muy buenos días. Debo informar que los trabajos que al momento se están realizando van a durar un tiempo de dos semanas. Es decir, que al momento se ha coordinado con la empresa de movilidad, igualmente con los agentes de metropolitano de tránsito, a fin de coordinar estos trabajos. En efecto, hemos puesto una parada provisional en el sentido sur-norte, la parada Turubamba, que prácticamente, parcialmente va a estar cerrada, en el sentido sur-norte tenemos la parada provisional. Lo que es el sentido norte-sur está completamente suspendida. Es decir, que las unidades articuladas y vías articuladas que tenemos al momento en el servicio van a estar tomando vía alterna por el carril de livianos. Entonces, también tomar las precauciones, puesto que estos dos carriles van a parte del bus normal que ya circula, el transporte liviano también va a estar el transporte metropolitano. ¿Qué otro tipo de paradas aquí en el sur de la capital están siendo intervenidas, por lo cual hay paradas provisionales? Bueno, al momento tenemos esta parada de la Turubamba, que está cerrada parcialmente, como ya lo había dicho, durante dos semanas. Esperemos que ya EMOV termine ya lo que es el trabajo de colocar el hormigón armado aquí en el carril exclusivo, que prácticamente eso constituirá una buena vía, que durará más o menos, un estimo, unos 30 años, para que puedan circular las unidades articuladas. En cuanto, por ejemplo, al mayorista y otras paradas, más hacia el norte, ¿qué pasa con esas? ¿Cuáles están siendo provisionales aún? Al momento están ya habilitadas, hasta la parada quimia, lo que es mayorista, están ya habilitadas ya, desde el día viernes. Es decir, que solamente tenemos en este momento el carril exclusivo, lo que es la parada Turubamba. ¿Otras vías que estén planificadas, otras paradas que estén planificadas hacia el sur o hacia el norte, que van a ser intervenidas en los próximos días? Bueno, el trabajo en sí termina ya aquí en la Moramba al Verde. Es decir, que ya sería la última fase, en este sentido, de la extensión sur, que sería intervenida. ¿En el norte de la capital? Bueno, en el norte estamos habilitadas todo lo que es el servicio de la vía exclusiva, hasta el sector del Labrador, no ha habido ninguna interrupción. Como ya lo había dicho el gerente del EMOV, está habilitada lo que es la calle Santa Prisca. Muchas gracias. Bueno, muy importante esa información. Tómenlo en cuenta. En especial, únicamente aquí han dicho las autoridades, en el sector de Turubamba, recuerden la parada provisional en sentido sur, norte, y totalmente cerrada la parada que viene de norte a sur, y ahí está utilizándose estos carriles que son de transporte liviano, así que también todos los conductores que circulan por esta ruta a tener paciencia, puesto que habrá mayor carga vehicular del usual en esta zona. Esa es la información, un cielo totalmente despejado y en capital precioso, si bien es cierto hay que cuidarse y es muy intenso, al menos en horas de la mañana que el sol todavía da tregua y es un tanto liviano, se ve precioso, así que también disfruten de estos bellos paisajes y seguramente el atardecer será aún más tarde de lo usualmente en esta época. Le denominan el veranillo, Roberto. El veranillo, pero ¿cuál veranillo? Nuevo debe ser este término. Tres meses se cambió el verano. Nos agarró el verano en Argentina, está de verano. Estamos de verano. Esa es la verdad. Gracias, Sofía Ventimilla. Hay que tener paciencia con el tema del trole, hay que hacer un trabajo la vía del medio de estas vías, realmente han estado en pésimo estado. Así como está la vía del medio, por donde va también el trole, hay un solo carril para los autos que están yendo en la de la 10 de agosto hacia la Galo Plaza Lazo, un desastre, alcalde. Uy, esta vía está hecha un desastre. Ojalá también sea tomada en cuenta para la respectiva reparación. Necesario, hay que tener paciencia, beneficio a todos. Ahora le contamos que la tarde del domingo en la vía interoceánica en sentido Quito-Cumbayá se registró la caída de un árbol y de dos postes de alumbrado público. Una persona resultó herida. Al parecer una ráfaga de viento provocó la caída de un árbol en los cables de alumbrado público y a su vez ocasionó que dos postes se han arrastrado a la vía, lo que ocasionó problemas en la movilidad en la vía interoceánica en sentido Quito-Cumbayá, sector San José de Miravalle. A nuestro momento estamos retirando el desprendimiento del árbol, realizando cortes para habilitar la vía y brindando seguridad en el lugar. Un motociclista que se encontraba por el sitio resultó herido, sin embargo su estado de salud es estable. El señor se encuentra policontuso, no tiene alguna herida de gravedad, ya que avanzó por sus propios medios a su vivienda. No fue necesario transportarle una casa de salud. Por más de dos horas demoró retirar las estructuras de alumbrado público de la vía y reordenar los cables. Además, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito inspeccionó la zona, ya que varios árboles presentan una inclinación. Está trabajando igual en el lugar, se realizan monitoreos de algún tipo de riesgo. En el lugar, trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y de la Empresa Eléctrica de Quito, trabajaron en el sitio con maquinaria y grúas para alivianar la zona. Los moradores del sector de San José de Miravalle denunciaron la falta de respuesta de las autoridades, ya que meses atrás reportaron el problema. Pedimos de manera urgente a las autoridades, por favor, que nos ayuden, porque aquí ya vemos muchas familias, nadie nos presta la solución que necesitamos. En la vía se habilitó un contraflujo mientras se realizaron los trabajos. Al momento estamos realizando un pequeño contraflujo, como ustedes pueden ver, para agilitar la carga vehicular que esté fluyendo con normalidad. Ya en horas de la noche, en el sector de Llano Chico, por el puente de Cháquiscahuayco, se registró la caída de un árbol. Informó Priscila Cadena. Es tiempo de una pausa en el primer noticiero de la comunidad y la problemática de los famosos enganchadores de la mariscal. Ah, les hicieron ahí, pues, revisión a varios establecimientos y también clausurados por competencias desde antes. Además, los moradores del barrio Oriente Quiteño, el sur de Quito, solicitan a las autoridades que su unidad de policía comunitaria funcione las 24 horas, pues la delincuencia se ha incrementado. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más noticias. Varios establecimientos de diversión nocturna del sector de la mariscal fueron clausurados por tener a personas que realizan enganche para sus locales. La autoridad instó a los propietarios a no realizar estas actividades que alteran el orden del espacio público. La Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, entre otras entidades, realizó el fin de semana un operativo de promotores y enganchadores informales en el sector de la mariscal en el norte de Quito. No deberían contratarles porque es una competencia ilegal entre los empresarios que sí trabajan de manera formal, sin promotores y sin enganchadores, que lo único que hacen estas personas es causar desorden e inseguridad a la mariscal. Tras un recorrido por diversos establecimientos de diversión nocturna, las autoridades clausuraron a algunos locales por no contar con los permisos correspondientes de funcionamiento. Además, por tener a personas para realizar el enganche. En efecto, los propietarios son responsables de lo que sucede adentro y fuera del local. Entonces, ellos son responsables de estas contrataciones informales. Por ende, se va a clausurar los establecimientos. Se va a tomar una medida cautelar. Que el espacio público no sea invadido por vendedores ambulantes, por gente que esté en estado de embriaguez o que esté libando en el espacio público. El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Juan Burbano, instó a los propietarios de estos establecimientos a no realizar estas actividades que son prohibidas. Esas dinámicas no son bien vistas, son prohibidas. Así que, por favor, vamos ahora a constatar y al buen uso del espacio público. Tenemos a la tercera clausura y a clausura definitiva. Depende del establecimiento que vayamos a sancionar. Si es que ya su tercera clausura sería definitiva, caso contrario, serían de 8 a 15 días. Por su parte, Gerardo Zapata, director de agentes de control metropolitano, dio a conocer que en las zonas más vulnerables se han distribuido varios agentes que realizan controles del espacio público las 24 horas. Especialmente en el Centro Histórico, en el Panecillo y aquí en la Mariscal. Lógicamente, cuando hay mayor afluencia de gente, nosotros tenemos patrullas móviles en vehículos con personal capacitado. Informó Patricia Aldaz. Y en hora buena, realmente en hora buena, autoridades del municipio, necesario en ese sector, de todo lo que es la Plaza Foch, de todo lo que es este hipercentro comercial que tiene Quito, ¿no? Era necesario. Yo personalmente, cuando paso por ahí en horas de la noche, a mí me da temor ver tanta gente que te engancha. No le da buen aspecto a esos sectores de la Calama, de la Foch, de la Niña, todo este cerco que va desde la Orellana, pasando la Orellana, porque incluso ya ha crecido y va hacia más o menos la patria por toda la Amazonas. Es necesario devolver al turista la tranquilidad. No solamente al turista, en este caso, foráneo, ¿no? Sino al propio turista local, que es el que sin duda más consume estos sectores. Y más aún, cuando una cantidad de enganchadores, lo único que hacen es fastidiarle la existencia y le da a uno mal sabor al sitio. Y el resto, controlar que las cosas estén bien, en hora buena. Así tiene que ser en todos los sitios de las zonas turísticas de este distrito para que las cosas vayan tomando forma. Vamos lento, pero vamos a buen ritmo. La sesión del Consejo Metropolitano de Quito del pasado viernes, en donde las administraciones zonales debieron presentar la ejecución presupuestaria durante el 2019, estuvo marcada por discrepancia. En la misma, varios concejales señalaron que el tema es de carácter administrativo y no de fiscalización. Lo cierto es que hay que tener voluntad de utilizar los dineros en favor de la localía. ¡Oh, alcalde Ayunda! Pensar en cambiar el sistema. Ya las grandes capitales, grandes capitales del mundo, no tienen representantes zonales, son alcaldes distritales. Y con el dinero distrital hacen obras. Hay muchas zonas, quitumbe acá, poquísima la ejecución, poquísima realmente. Veamos. El punto del orden del día de la sesión 48 del Consejo Metropolitano de Quito fue la presentación de los informes de las administraciones zonales sobre ejecución presupuestaria, detalles de obras de presupuestos y ejecución directa. Sin embargo, desde su inicio existieron discrepancias. Escucho que ustedes aquí tienen algunas inquietudes, posturas, pero escuchemos, por favor. Tiene la palabra la señora consejera Mónica Sandoval. Esas posturas buscaban defender el si era necesario o no que las administradoras zonales presenten la ejecución presupuestaria de sus dependencias. No hay que tenerle miedo al micrófono. Las señoras administradoras son suficientemente preparadas para que nos digan. Pero por ahí no iba el reclamo, sino en lo expuesto por el concejal Luis Reina, que decía que el informe de presupuesto de las administraciones zonales deben ser presentados por el burgomaestre y no por quienes lo administran. Era correcto que el alcalde, el alcalde asuma y exponga el alcalde, porque el alcalde puso los administradores zonales. Y el alcalde tiene que rendir cuentas a los concejales y a Quito y a sus electores. En ese sentido, dice que incluso la municipalidad tiene una Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana que debería llevar estos datos. Sin embargo, su titular recién fue posesionado. Bueno, estoy a cargo desde el día lunes. Esto lo estamos haciendo en la evaluación hasta mediados de la próxima semana y a partir de eso ver y revisar, hacer un análisis, también una evaluación de cómo se ha venido trabajando. Hay niveles en algunas administraciones que están bien, pero siempre se puede seguir mejorando. Luego de todo lo expuesto, al final de cuentas, las nueve titulares de las nueve administraciones zonales presentaron su ejecución presupuestaria. A las administraciones les dan un presupuesto dependiendo del territorio, entonces no es igual para todas. Pero suya es una administración grande. Claro, mi administración tiene nueve parroquias, de las cuales uno es rural, sin embargo, el presupuesto asignado a la administración zonal de Loyal Faro son nueve millones y biguito. De los que en obras, hablando ya para no hablar solo en dólares, se priorizaron el año anterior 109 obras, de las cuales 66 están 100% ejecutadas, 38 están ejecutándose, a febrero ya les podemos entregar. Y sobre esos mismos detalles, la administración zonal Calderón, Eugenio Espejo, La Delicia, La Mariscal, Manuela Saensky, Tumbe, Tumbaco y Valle de los Chillos presentaron sus informes. Informó Javier Rosero. El cabildo quiteño trabaja en la creación de un registro metropolitano de fauna urbana con el objetivo de frenar la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad. Este censo se espera realizar durante el año 2020. Cerca de dos millones de dólares será el presupuesto que destinará el municipio de Quito para generar un registro metropolitano de fauna urbana, cuyo objetivo es contabilizar el número en especial de perros y gatos en el distrito metropolitano y así responsabilizar al titular del animalito de su cuidado permanente. En este registro lo que nosotros queremos es que sea un gran catastro. Estén ahí sus titulares o representantes, estén las peluquerías, los hospitales veterinarios, los doctores veterinarios, todos los que están vinculados al tema de la gestión de la fauna urbana. De acuerdo a varios ediles, la vigente ordenanza municipal relacionada a fauna urbana solo contempla la tenencia responsable de los animalitos de compañía, olvidando otros grupos que requieren cuidados. Tomamos los grupos de atención como nos plantea el Código Orgánico del Ambiente que son animales de compañía, animales de consumo, animales de trabajo u oficio. Por lo que el Cabildo analiza una modificación a la ordenanza referente a la fauna urbana que incluye también la regulación y en muchos casos la prohibición de criaderos de perros. Hacer como una suerte de veda, de invitar a la ciudadanía que no hay tantos animalitos adorables todos ellos para adoptar con responsabilidad. El objetivo es censar a los perros y gatos en Quito durante el 2020 y con ello generar políticas públicas que prioricen el bienestar animal y humano. En parques nuestros, en el parque metropolitano de Juan Huiltau, hay grupos de perros que han atacado incluso a personas. En algún momento se produjeron muertes también. Se espera que en el mes de febrero el Consejo Metropolitano debata las modificaciones a la ordenanza para su pronta entrada en vigencia, informó Sofía Vintimilla. Y les contamos que los moradores del sector de Solanda 3, al sur de la capital, denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra el parque infantil del sector. Aseguran que este espacio de recreación se ha convertido en un foco de inseguridad para el barrio, por lo que piden la intervención urgente de las autoridades competentes. Su nombre es el Parque de las Acacias, pero ahora lo conocen como el Parque de las Mayas, pues así permanece, cerrado y con candado. Y es que esta es la opción que han encontrado los vecinos del sector de Solanda 3, al sur de Quito, ante su desesperación, pues aseguran que se ha convertido en un foco de inseguridad. Aquí solamente cuando van a jugar, vienen a jugar boli o el básquet, abren la puerta. De derecho, esto permanece siempre cerrado. Que ahora le han cerrado porque se han dado en venir unos marihuaneros que se sientan allí a estar fumando la droga. Delincuentes, vienen a fumar, jóvenes estudiantes, justamente, últimamente ha habido también lo que son la presencia de estudiantes colegiales que se toman la caseta, en donde ellos permanecen jugando cartas, hay gente que viene a fumar, hay bastante gente que viene a fumar, a veces se le ha comentado a la policía, pero a veces han hecho caso omiso. Sin embargo, el candado ya no es garantía de nada, señalan, pues ahora o rompen las mallas o simplemente las escalan para poder entrar. Vienen a estar los grafiteros, los grafiteros igual aquí en la puerta, y en las paredes lo que más se han apropiado, y a ver, ponerse contra ellos es un poquito delicado, porque no solamente están ellos, hay unos jóvenes que vienen con los peritos, los pídulos, instruyéndoles a los animales para que sean groseros, lanzan llantas, maderas, entonces esto se ha convertido prácticamente en un poco de inseguridad y un poquito de suciedad, porque no hay ni cómo caminar con nuestros niños ahí, si camina ya se encuentra con desperdicios. A esto se suma la falta de mantenimiento, pues la maleza se encuentra hasta en las aceras, además de que los juegos están deteriorados. No han venido ya, desde el año pasado no han venido a hacer mantenimiento, ni aquí, ni aquí en el lado de Solanda mismo no han venido, todito por ahí, todo es hecho una desgracia. Esto ya vivimos desde hace muchos años, yo vivo aquí ya 30 años, pero eso ha sido, si no es una minguita que se haga entre los vecinitos, el municipio absolutamente ahorita ya no hace nada, 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 yo no sé qué pasaría, porque antes venía el municipio y lo hacían. Por esto y más solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento urgente de este parque, ubicado en las calles Domingo Belandia y Lorenzo Flores, en Solanda 3, al sur de Quito. Informo, Adriana Rujas. Todo es predicado con el ejemplo, si la autoridad municipal no arregla los parques periódicamente, esto lo vemos diciendo desde semana anterior, y es un mes y pico por lo menos, hay un problema con el tema de parques, hay un problema de parques y jardines, muchos parques de la ciudad de Quito están en estas condiciones que hemos presentado. Allí en Solanda se une, aparte de que el parque esté en malas condiciones, los frentistas de las veredas no limpian y crece a la maleza. Y aparte de eso, en el parque hacen lo que les da la gana, falta de respeto. Yo creo que nosotros, vean vecinos, con todo cariño les digo, nos hemos vuelto súper individualistas, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y por ahí me acuerdo de que hay que limpiar el frente. El frente, debo recordarles, la vereda, la vereda de su terreno, de su casa es su responsabilidad. No dejen que el municipio le multe, porque el municipio tiene la potestad de multarles, tenga la periodicidad de limpiarlo. Y los parques es cuestión del municipio, pero también es del vecino. Entonces, cuando ya deja el municipio arreglado el parque, alguien tiene que hacerse responsable. En el barrio tenemos que aprender a entender de que todo lo que es público es nuestro. No es cuestión solamente del alcalde, es cuestión nuestra también. Y de ahí para adelante, ser respetuosos, tenerle limpio al parque, los perros, en fin, todas las cuestiones que tenemos ahí que son realmente terribles. Así que se llama educación y respeto. Adriana, vamos contigo. Ella está hablando de parques en el Parque Japón. Desde ahí los moradores solicitan a la autoridad mayor control, ya que aseguran que las motos utilizan la vía de las bicicletas para circular. Es que es todo un complejo esto, Adri, buen día para ti. En el parque, cada quien, la falta de respeto, la falta de absoluto, en sentido común, hacen que las cosas no funcionen en la ciudad. Hay que tener educación y respeto y valorar la individualidad, pero sobre todo entender que también vivimos un colectivo. Adri, adelante, por favor. No sé si Adriana Rojas nos está escuchando. Yo creo que ella nos oye. lo que ellos quieren aquí en el parque, Robert. Estamos con los vecinos del parque Japón. Ellos, sí, como lo decíamos, Robert, nosotros nos encontramos acá en el parque Japón con los vecinos. Ellos están sumamente molestos porque hay motociclistas que lamentablemente hacen lo que quieren aquí en el parque Japón. Vecino, buenos días. Coméntenos acerca del malestar que ustedes sienten por el descuido que tiene este parque. que no ha tenido mantenimiento desde hace mucho tiempo. Muy buenos días, señorita periodista. Gracias por la entrevista, pero yo quisiera manifestar de que en este momento el parque, y bueno, en todo el momento es un descuido total entre el cuidado del parque, el problema de los perros que vienen. Mucha gente sí es educada y tiene buenas costumbres, pero por lo regular es el problema que no siquiera por lo menos ya tantas veces la comunicación manifiesta que se debe llevar una fundita y recoger los excrementos de los animales, pero eso solamente queda en teoría, pero el asunto nuestro es de que no tenemos las buenas costumbres y es difícil de tener esa manifestación, es decir, la responsabilidad que tenemos todos nosotros. ¿Ustedes piden también que se le haga la poda al parque porque no tiene un mantenimiento ya hace algún tiempo? Sí, como lo ve, desgraciadamente el parque muchas de las veces tenemos que ir a acudir al municipio y los llamamos por teléfono, pero es un Selemín, esto es un trámite, nos mandan un teléfono, otro teléfono, otro teléfono, las instituciones, no es solamente una sola, sino es un Selemín, entonces es un problema muy grave de que estos señores inspectores que andan controlando que no tengan la bondad de tomar en cuenta esta situación del parque, del descuido total. Así es, también nos comentaban que el mayor problema que tiene el parque es que utilizan este paso las motocicletas de alguna manera para acortar camino, esto representa un peligro, usted sale con su nena a pasear en el coche y ya ha tenido un percance. Sí, así es, igual agradeciéndoles mucho por haber venido y mi queja es porque aquí siempre pasan las motos, yo he peleado con las motos, aquí hay niños que salen de jardín, de escuela, como verán aquí está la escuela La Ofracia y mi pedido es que por favor nos ayuden porque yo puse una denuncia a la agencia pero tampoco en vista de que el tiempo que estoy yo aquí, seis meses no hacen nada, estoy pidiendo de favor de que nos ayuden aquí con el, que esto es un parque, no es un, es paso peatonal, no es carril, y si no libremente andáramos nosotros por la calle, entonces ese es mi pedido por favor de que nos ayuden con las motos que no pueden pasar, no sé cómo pero con multas algo, pero que nos ayuden por favor. Así es, muchísimas gracias Robert, en el tiempo en el que nosotros nos encontramos aquí hemos visto pasar siquiera unas seis motos por este paso que es peatonal, no es un carril para motocicletas ni vehículos, entonces ese es el malestar de los vecinos, hay también unidades educativas aquí, los niños salen a hacer ejercicio y es el temor también de las maestras que corren peligro los niños precisamente que algún niño se salga y pase una motocicleta y lamentablemente puede ocurrir un accidente, esta información y es el pedido de los vecinos acá en el parque Japón en el norte de la ciudad, Robert. Gracias Adri, el problema es la falta de sentido común de respeto que se vería tener en las vías, los señores motociclistas hacen lo que les da la gana, igualmente los señores ciclistas se suben a la vereda, no les importa que eso no sea para ellos, en fin, lo que pasa que no existe conciencia, no es un tema de control porque mucha gente dice claro, es que lo pasa que nadie controla, adicional a eso de que muchas veces no hay control también está en nosotros, es otro problema muy muy grave, nosotros al conducir estas máquinas nos volvemos unos seres extraños, creemos que estamos sobre bien y el mal, hacemos lo que nos da la gana, ejemplo este ciudadano, imagínense que lamentablemente este señor en el bus que se cruzó en Guayaquil y que ocasionó la muerte del señor que iba en la moto, en fin, todo eso es porque no pensamos, no consideramos al resto, al vecino, al de al lado, una ciudad es un colectivo de gentes y que tenemos normativas para vivir, lo que pasa es que no nos gusta cumplirla, Ale. Lamentable, realmente, vamos ahora hasta el barrio Oriente Quiteño y los moradores solicitan a las autoridades que su unidad de policía comunitaria funcione las 24 horas del día, ya que dicen que la inseguridad se ha incrementado, según mencionan los delincuentes rondan a sus víctimas para luego cometer el robo y huir en un automóvil. Después de este vienen los asaltantes. En las imágenes que usted observa se puede apreciar el momento cuando un par de individuos pasan por la calle donde se encuentran unas señoritas, momentos después un auto pasa y los dos sujetos anteriores se bajan del vehículo y proceden a quitarle sus pertenencias a las mujeres. Una logra botar su bolso a un terreno baldío, otra cae en el piso, se levanta y sale corriendo mientras la tercera señorita no pudo moverse y le sustrajeron sus pertenencias. Pero fue cuestión de segundos. Se suben en el carro que les espera más arriba cerca a la Simón y se retiran quitándoles los celulares y lo más penoso es la amedrentación. Las chicas están muy asustadas, están muy mal. Estas imágenes pertenecen a una cámara de seguridad ubicada en una vivienda del barrio oriente quiteño en el sector de la Argelia al sur de Quito. Sus moradores denuncian que el lugar se ha vuelto peligroso ya que no sería la primera vez que esto sucede. Yo tengo mi negocio de metalmecánica y hace unos días lastimosamente no se salvó mi negocio porque se fueron o me robaron incluso se llevaron hasta mi perrito. Para que se den cuenta el impacto de la delincuencia hasta los humideros de alcantarillas se nos empezaron a robar. Mencionan además que a pesar de que hay una unidad de policía comunitaria no recibirían la ayuda oportuna. Apenas cinco personas en la policía para un sector muy amplio entonces ellos también no se abastece. La presidenta del barrio Verónica Pinto mencionó que en varias ocasiones ha solicitado ayuda pero que no han recibido la atención necesaria. No he tenido respuesta favorable y mi pedido es que el UPC nuevo que está en Oriente Quiteño en la parroquia Argelia parte alta permanezca abierto las 24 horas del día. Los moradores del barrio Oriente Quiteño solicitan atención a las autoridades ya que no quieren tomar medidas propias para recuperar la tranquilidad de su sector. Un pedido muy grande que nos ayuden en esto caso contrario nosotros nos vamos a organizar vamos a tomar por justicia propia y sean o no sean vamos a tomar las medidas que se deben ante estas personas. Informó Patricia Aldaz. A eso llegamos cuando sentimos miedo cuando la seguridad nos mata así escucharon lo que dijo este ciudadano tomaremos nosotros nuestras propias por nuestras manos sean o no sean o sea justos o pecadores ahí caerán no pues vecino tampoco es así que está bien la organización lo que pasa es que no somos organizados es un tema también no nos organizamos entonces los pillos estos sinvergüenzas ladrones rateros que amedrentan evidentemente hacen de las suyas a eso se une que no hay policía porque no la hay entonces y el barrio no es organizado tres elementos fundamentales para tener este tipo de cosas y nos unimos algo más que deberemos comenzar a aprender defensa personal sobre todo las niñas y también los chicos defensa personal mucho mucho de eso se evitaría aprendiendo a tener un poco de defensa nosotros mismos aprendemos a tener sinvergüenzas que lo que hacen es quitarnos el poco material que muchas veces se tiene que se ha logrado con muchísimo esfuerzo así que está bien organizense no esperen que la policía acuda no esperen que vaya la autoridad organizense pero no para justos y pecadores para evitar que estos sigan haciendo lo que les da la gana mi querida Mahatme buen día para ti como estamos yo hablaba en el comentario y se me fue mi ipad como te va todo bien vamos reinando nos reinamos como estamos peleando no hemos reinado oh dios mio que sucedió no aparezco ya aparezco no fue ahorita no ahí está hago ahí está se murió mira ahí ya apareció no ahí no hay que seguir con la información mientras yo veo que ha sucedido con nuestro ipad estos son problemas que suceden muchas veces con la famosa tecnología no crean que es peculio solamente de este canal a muchos nos pasa lo mismo tres contenedores dañados imaginen son utilizados como guarida delincuentes según mencionaron los moradores del sector de San Bartolo acá en el sur de Quito por lo que los vecinos escuchan por autoridades den solución a este problema aparte de que hay un tema de basura ahora lo utilizan para robar son realmente una joya veamos llenos de grafitis unos sin tapas oxidados y subutilizados se encuentran tres contenedores ubicados en la intersección de las calles Teodoro Gómez de la Torre y Manglar Alto de acuerdo al testimonio de la comunidad el mal estado de estos recipientes contribuye a la proliferación de delincuentes en la zona se adentran los delincuentes los churros y bueno a las personas que pasan de aquí están los estudiantes mismo corren igual un peligro aquí porque están ahí dentro escondidos algunos recicladores mal utilizan los contenedores provocando un mayor deterioro los minadores y dejan ahí en el o sea en el cielo permanece ahí muy abierto y los muscos y ahí están los conjuntos estamos ahí yo vivo gente pone a un lado la basura y eso se riega y es un foco de contaminación parece que antes estaba mejor porque ahora dejan la basura tirado vienen los perros entonces los recicladores ponen cosas para sostener las de estas y se meten ahí adentro mientras tanto la comunidad opta por dejar la basura junto a los contenedores debido a que al menos dos no se pueden abrir no sirve para la basura porque todo dejan afuera nomás adentro como no se abre la tapa mejor se meten los delincuentes a estar ahí la comunidad asegura haber reportado el daño en incontables ocasiones sin tener respuesta por lo que esperan esta vez sean escuchados y así mejoren las condiciones de vida en el sector de San Bartolo en el sur de Quito informó Sofía Vintimilla muy bien qué dolor de cabeza eso Mahani ahora sí vamos con los dolores de cabeza que a través de las redes sociales nos pintan por favor en pantalla póngale nos dicen este muro ubicado en la vía que une a Conocoto con Quito a 200 metros de Conocoto se está desplomando y cualquier momento colapsa por favor señores del municipio verifiquen la estabilidad dónde será esto en Conocoto a la vía que comunica será la antigua vía que va por el sur a los chillos cuál será o sea vean vecinos den con datos porque si no bien difícil buenos días señores de TBC la comunidad solicito ayuda a solucionar el problema calle Angamarca y pasaje La Rosa sector la entrada Nena 2 donde se formó un bache junto a la tapa de alcantarilla el mismo que está aumentando tamaño y profundidad tubería rota clarito está esto ven arreglando tubería rota por favor dicen que se verán afectados sin duda buenos días me pueden ayudar al parque solo pasa con candado los niños tienen que treparse las mallas para jugar en el parque ayudarnos con luminarias para la escuela que quede allá mismo gracias la pregunta es quien tiene la llave del candado esta pregunta del millón o sea en donde será esto ahí está el candado lamentablemente buenos días estimados les comparto una foto de este momento 8.24 de la mañana una capa oscura en nuestra ciudad Smok esto lo hemos visto y a mucha gente nos ha llamado mucho la atención vean esto que dirá el municipio Smok pero es una capa sumamente fea la que se ha sentado si serán los buses que será pero supuestamente hay controles de esto entonces o yo o ya se olvidaron buenos días TBC ingrata imagen la encontré hace unos días viajé por la vía Pifa Papayacta más o menos kilómetro 15 gente irresponsable fueron a botar lámparas progresentes haciendo un gran daño la flora y fama en el sector a través de ustedes pedir que estas personas se hagan conciencia de no hacer este tipo de daño a la naturaleza pero es que no nos importa es el problema que tenemos o sea lamentablemente no tenemos educación y respeto ni al congénere ni siquiera a la naturaleza es el problema votamos todo o sea realmente el ser humano y más aún nosotros no tenemos conciencia del daño que nos estamos ocasionando nosotros mismos así que por favor no vote basura no vote lo hemos hecho 30 veces buenos días ayer estaba en el Tejar en el centro comercial Nuevo Amanecer mirando la ropa y me salió un extranjero impulsador de ropa y me comenzó a insultar que solo vamos de mirones no le hice caso en el cual me quiso agredir y se unieron dos más justo venían gente y se regresaron más personas me preguntaron qué pasaba les comenté lo que pasó y me dijeron que eso siempre se portan así con la gente así que denuncio a esto que no puede pasar bueno alguien debe responderles o sea claro mirones uno puede de hecho mirar lo que quiera pues y comprar se extravió el martes el 7 de diciembre le siguen buscando Valle Dorado que es ubicado frente al parque la Contravería Parque de Pomazqui por favor si alguien lo ha visto ahí está cómo le querrán a este peludo que le siguen buscando 09668858157 se llama Romeo por si acaso alguien lo tenga es Romeo y aquí están sus dueños desesperados buenos días TBC ayúdenos en todo el redondel de Intercambiador de Carapungo Simón Bolívar frente al portal Shopping no hay control de agentes de tránsito los carros no respetan el paso cebra hay mucha gente atropellada y nadie hace nada por favor ayudo urgente y esto si es un problema este es un problema y ahí hay que encontrar respuestas acá buenos días amigos de TBC me gustaría solicitar su ayuda ya que no tenemos respuestas son 8 meses de que esta vía se encuentra en este estado tan deprobable es una vía principal que se anexa a la autopista Rumiñahui en la entrada del puente 1 barrio de alcantarillado y no complementaron los mismos sin contar con todos los valles que existen en este pequeño tramo vean claro ahí está la alcantarilla ahí está la persona responsable de dejar como estaba es el contratista pero si no le hacen una revisión del contrato y no le ponen en orden ahí los van a dejar increíble realmente municipio poner orden en esto pues o sea realmente terrible la vía que va de los buses en la autopista la que la gente les para los buses la diagonal está llena de huecos perfecta pavón que serás de arreglando total billete si tienes de la autopista para que arreglen esos huecos justo donde la gente para a coger el bus antes de llegar al peaje a la autopista es un tramo desastroso en la curvita la curvita que une desde el Simón Bolívar a la autopista ahí vengan a volver a mi casa mi familia me necesita me llamo Führer soy pastor alemán macho estaba de collar metal estoy esterilizado tengo una oreja sin un pedacito tengo problemas de piel me perdí en el sur de Quito el 6 de enero me han visto por Santa Bárbara el cinto vía yo a la mena el reino de Quito y el gatazo pero ya lo han visto hay recompensa de 300 dólares por favor ahí están los números 2632136 si usted la ha visto por favor ayúdenme a defendir en la mena dos claros que los peluditos son parte fundamental de la casa el señor Roberto comentó realmente que la persona que coordina la limpieza de parques de jardines le queda grande el cargo por todos los espacios verdes están olvidados y es por toda la ciudad este es del parque mi sector de Loma Pongasí junto al escuelo Humberto Vacas Gómez calle S5C van 5 meses sin mantenimiento más Ali más dolor de cabeza con los parques terrible mira pero ahí también hace el llamado a la ciudadanía vemos que hay basura en este parque y eso es producto de cultura es que es todo es que mira la hierba no está cortada es responsabilidad del mantenimiento por parte de la autoridad que nos dicen los vecinos no lo han hecho por 5 meses 5 meses y la gente vota lo que quiere así están los parques terrible terrible no y hay muchas calles también que están en muy malas condiciones como las que tú dices las hemos visto también los que nos han mandado a los vecinos terrible la calle bajé esta semana por la Ritter de la occidental coge la Ritter para bajar a todo lo que es el hospital y eso está en unas condiciones deprorables deprorables terribles hay muchas hay muchas ya te digo a mi me llama la atención la de la autopista tú bajas de la Simón Bolívar en la curva en la curva que va hacia la autopista donde pasan los buses ese tramo está destruido y la prefectura con ella no es entonces que nos diga la prefectura desde qué tramo es o sea de quién es pero que le arreglen o sea realmente increíble si uno necesita que estén las calles en buenas condiciones porque sufren el daño de los vehículos también uno corre el peligro de sufrir accidentes así mismo terrible bueno les contamos que los bomberos de Quito y el cuerpo de agentes de control metropolitano suscribieron un acuerdo con el objetivo de articular y coordinar acciones que permitan fortalecer a estas dos instituciones en beneficio de la ciudadanía a través de asesorías capacitaciones tecnología y otros ámbitos con la firma de este acuerdo los bomberos de Quito y el cuerpo de agentes de control metropolitano podrán articular acciones para mejorar la seguridad ciudadana bajo tres objetivos el primero intercambiar tecnología son equipamientos y diseños tecnológicos con los que el cuerpo de bomberos cuenta en la actualidad y vamos a poner a disposición del cuerpo de agentes de control metropolitano para poder integrar sistemas y la ciudad pueda tener un sistema de información o de flujo de información en tiempo real el segundo objetivo es recibir capacitación mutuamente y obviamente el cuerpo de agentes de control cuenta con algunas actividades como guías decanes como escombreras para actividades de búsqueda y rescate que también pueden ser y de hecho serán de utilidad para el cuerpo de bomberos y el último es intercambiar procesos para la administración de personal y planes de carrera para los agentes de control vamos a fortalecerlos vamos a iniciar con el plan de carrera donde serán institucionalizados por su parte el secretario de seguridad Juan Pablo Burbano resaltó que este acuerdo llega en el marco del plan de seguridad con el que cuenta luego de 12 años el distrito metropolitano de Quito y el segundo núcleo que tenemos ya preparado para fin de este mes es el plan de riesgos un mapeo completo de todos los sectores vulnerables en el distrito metropolitano de Quito que nos permitan también actuar de manera preventiva ya no reactiva en Quito informó Adriana Rujas 8.57 de la mañana gracias por estar con nosotros día lunes iniciando semana en el primer noticiero de la comunidad acá en TBC en la audiencia de formulación de cargos en contra de Pedro Riva de Neira él es el padre del asambleísta Gabriela Riva de Neira el juez dictaminó medidas sustitutivas a la prisión dentro del proceso de presunto delito de asociación ilícita y también de enriquecimiento privado no justificado le contamos Pedro Riva de Neira padre del asambleísta Gabriela Riva de Neira deberá presentarse una vez a la semana en la fiscalía de Otavalo y tiene prohibición de salida del país dentro del proceso por el presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado que fue planteado por la fiscalía y esto es una buena noticia por cuanto se le permite a una persona como él inocente como se ha probado en esta audiencia hasta la saciedad y que lo reiteraremos en estos 90 días de instrucción fiscal entonces que se pueda defender en libertad asimismo el juez dispuso la retención de cuentas bancarias y no enajenación de un bien inmueble y varios vehículos la defensa técnica de Pedro Riva de Neira criticó la actuación del juez ya que mencionó que la única vinculación a la detención fue por la venta de un inmueble que no ha cobrado que no ha cobrado todo el dinero y según fiscalía no ha cobrado porque no le transfirió a las cuentas ese es el único elemento de condición que tuvieron para armar este escándalo que se encontró en poder de Pedro Riva de Neira 5 millones 900 mil dólares es irresponsable uno de los elementos de convicción que presentaron en la audiencia fue el informe sobre la presunta comprimente de un inmueble operación que habría sido ficticia que a decir del agente fiscal son elementos suficientes sobre la existencia de la infracción y la participación de los ciudadanos mientras tanto Mauro F acusado por los mismos delitos permanecerá con prisión preventiva su abogado mencionó que existen inconsistencias en el proceso aquí no hay una sola pericia que apunte a un enriquecimiento o a una defraudación tributaria aquí los que se ha hecho escogieron información del SRI y de la UAP pero jamás se pudo comprobar que en esos movimientos bancarios o que en las cuentas de mi patrocinado hay las cantidades exorbitantes los procesados fueron detenidos la noche del pasado 9 de enero en un operativo en donde se allanaron cuatro inmuebles en Otavalo y Cotacachi mientras se desarrollaba la diligencia la asambleísta Gabriela Riva de Neira viajó a México donde se le otorgó asilo político la audiencia de formulación de cargo se realizó en la unidad penal de Otavalo la madrugada de este sábado la instrucción fiscal durará 90 días con imágenes de Amparito Rosero informó Priscila Cadena esto que nos va a contar es alarmante presentó a la atención del caso seis de cada diez adultos sufrían de sobrepeso u obesidad en el país esto a decir de un especialista el problema afecta a la salud ya que atrae varias enfermedades también trae consigo afectaciones emocionales escuchamos el sobrepeso gordura u obesidad estaría relacionado con el alto consumo de alimentos azucarados altos en grasa y la falta de actividad física lo que desencadena en varias enfermedades como hígado graso diabetes entre otras muchas veces lo que comían estaba determinado no tanto por por el hambre sino porque sentían muchas emociones que les cargaban y como les cargaban se descargaban comiendo según el instituto nacional de estadísticas y censo dio a conocer a través de un estudio en el 2017 que el ecuatoriano sería inactivo en promedio general en ecuador seis de cada diez adultos sufrirían de sobrepeso u obesidad cuando una persona tiene sobrepeso normalmente también se siente como muy mal respecto de su cuerpo o sea empieza a aislarse o empieza también a evitar ciertas situaciones sociales o por ejemplo ya ni siquiera a salir a caminar porque tiene tiene vergüenza de cómo las personas le vean le vean su cuerpo y se siente juzgada a decir del médico Juan Carlos Endara psicólogo clínico el sobrepeso causa no sólo problemas en la salud sino también emocionales por eso según menciona la importancia de trabajar acompañado de un profesional la alimentación es una cosa que no solamente tiene como esta dimensión personal sino que en términos generales se aprende en comunidad y la primera comunidad en donde se aprende es la familia un problema adicional es que el sobrepeso y la obesidad no sólo ataca a los adultos sino también a los niños y jóvenes por eso la importancia de dar ejemplo a los más pequeños de casa de una buena alimentación si un adulto practica estas propias habilidades también está dando un ejemplo muy positivo a los niños en el entorno a decir del médico es importante asistir al psicólogo para que el plan para bajar de peso funcione el primer paso sería el reconocimiento de una buena alimentación y convertir eso en una acción diaria sino que también se trata de que las personas aprendan a no ser tan autocríticas sino juzgarse únicamente en función de su peso recuerde que la mejor manera de evitar varias enfermedades es aprendiendo a alimentarse correctamente informó Patricia Aldaz y preste mucha atención a esta información y es que usted tiene que cuidarse del sol pues según el INAMI las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días además los niveles de radiación se situarán entre muy altos y extremadamente altos expertos hacen recomendaciones para los cuidados de la piel debido a la inestabilidad atmosférica de la región en nuestro país los primeros días del 2020 se han registrado temperaturas intensas en la sierra se ha mantenido en 25 grados centígrados y en la región costal alcanzó los 35 según Vladimir Arriaga técnico del INAMI durante los próximos días estos índices se van a mantener tenemos una configuración anómala de los vientos un comportamiento que no es propio de la época el cielo se presentará con pocas nubes altas temperaturas sobre todo en horas del mediodía en el caso de los niveles de radiación ultravioleta se situarán entre muy altos y extremadamente altos en Quito es decir de categoría 13 y 14 asimismo los niveles han descendido como es en el caso de la ciudad de La Tacunga cuando nosotros tenemos ausencia de nubes en horas de la noche no existe esta barrera que impida que la energía se escape es por eso que las temperaturas en la ciudad de La Tacunga llegaron a cero grados ante estos cambios repentinos de temperatura el Instituto de Meteorología e Hidrología Inami descartó que una ola de calor afecte a nuestro país esto tras la alerta de la Organización Panamericana de la Salud oficialmente no se ha reportado una ola de calor en el país las más altas temperaturas obedecen a un cambio estacional mientras se mantienen estas altas temperaturas los expertos recomiendan incrementar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada y evitar la exposición prolongada al sol el lanzamiento solar a partir de las 9 de la mañana la caída empieza a ser extremadamente grave pero en el momento de las 12 del día en que es perpendicular es donde mayor daño nos produce la dermatóloga Nancy Ballesteros señala que la aplicación cada 3 horas de un buen protector solar es vital para evitar un problema mayor como el cáncer de piel el fotoenvejecimiento será más acelerado si debes saber que las manchas están dentro del efecto inmediato a esa radiación y si debes saber que además estamos deteriorando adelgazando la capacidad de protección de tu piel recuerde también utilizar gafas sombrilla gorro y ropa de colores claros informó Priscila Cadena vamos nos vamos pretendamos el día de mañana a las 5 y 45 ya saben TVC a primera hora hoy que tenga un excelente día y que les vaya muy bonito durante toda la semana buena semana buena semana 22 horas de emisión siguiente nuestros servicios informativos así que ahí tendremos el resumen del día caluroso a la mañana ahí están hola muchachos ¿cómo están? muy buenos días ¿cómo están? ¿qué tal el fin de semana? caluroso caluroso rico para un piscinazo el sol estuvo hoy a las 7 y media de la mañana salió un ratito al balcón hermano y me cocinaba oye una consulta perdón yo le decía al alguien quiero también consultarles a ustedes no que en enero llovía se supone que se iba todo diciembre estuvo de largo con un poco de enero porque sale la autoridad del iname del tiempo estamos en una época fría digo una época caliente de transición eso dijeron yo no sé qué era transición pero si en enero llovía se caían baldes de agua creo que el planeta está engañando ya hasta toda la gente que hace el pronóstico hermano es incierto total uno no sabe cómo salir si en su oro con poncho pero es que la verdad es que el calor todo esto sí lastimosamiento del calentamiento ayer en el valle habían 29 grados brutal lo importante aquí es cuidar de la naturaleza porque ellos son los que regulan este tema del calor la temperatura es muy importante cuidar de la naturaleza y que por dios nunca pase de una sequía así acá porque los incendios están a la hora de la noche tres meses dice que vamos a tener este clima a cuidar los bosques hay que cuidar los bosques suponemos y confiamos muchísimo en el cuerpo de bomberos de Quito que siempre está pendiente y actuando de forma oportuna pero nosotros cuidemos nosotros por supuesto sin duda eso hay que evitar debería ser el ley que si en Quito alguien va a construir una casa un edificio tiene que poner por lo menos tres árboles al frente se necesita también muchos arbolitos los pulmones eso es lo que ayuda a mitigar también este clima la recomendación final para todos nosotros los simples cristianos mortales bloqueador hidratarnos igualmente si tenemos mascotas ni pensar en dejarlas en un vehículo darle siempre agüita y demás entonces para cuidarnos y una cervecita también hoy día es lunes agüita de cebada no más de cerveza agüita de cebada light si quieren light cero cero alcohol cero pero bueno hoy les cuento que estaremos recordando ¿sabe a quién? ¿a quién? a la tonadillera a la señora Isabel Pantoja buena sí señor y en cocina miji ¿qué tenemos? que no sé qué va a preparar vamos a preparar un postre rico hoy unas copas de guayaba así que no se lo pierda un postre que usted lo hará en segundos muy bien muchachos muy bien chicos que tengan un lindo programa abrazos con mucho calor gracias malurosos nos abrazan chao que estén bien